Cuento la situación, sí, en realidad, bueno, paritarias venimos pidiendo desde diciembre, porque no es que los docentes siempre nos acordamos en febrero, 15 días antes que empiecen las clases. Se venían pidiendo paritarias desde diciembre, pero el gobierno nunca convocó. Lo que es a nivel nacional, no hubo convocatoria a paritarias. La semana pasada, el 2, hubo una marcha desde Cetera, o sea que todo, no solo los gremios de la provincia, sino de todo el país, hubo representantes de todas las provincias, que estuvimos en una marcha desde el Congreso hasta la Casa de la Provincia pidiendo paritaria nacional, a lo cual no hubo respuesta. Sí, ayer hubo paritaria provincial, estuvieron convocados los gremios, estuvieron en reunión, y bueno, lo que el gobierno ofrece es un 18% de aumento en cuatro tramos, a terminar de cobrar en noviembre, y lo que daría esto de bolsillo, que en el primer trimestre el aumento serían 250 pesos. Por supuesto, con ese aumento, los docentes quedan bajo de la línea de la pobreza, y esto no fue aceptado por ninguno de los gremios, del Frente Gremial, porque con la inflación que ha habido, este aumento es irrisorio. Así que ahora, bueno, estamos a la espera de una nueva convocatoria. A ver qué nos ofrecen, porque ese 18% desde ya que no se acepta, porque no alcanza. ¿Cuál es el formato de negociación? Cuando no se llega a un acuerdo en la primera instancia, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ahí hay una forma. Exacto, los gremios, ellos, lo que nosotros pedimos es el porcentaje, es un 25% y en realidad tenemos un desfasaje del 10% del año pasado. Entonces, eso es lo que los gremios proponen. El gobierno escucha y bueno, al no haber acuerdo, luego pasan a un cuarto intermedio y tiene que el gobierno convocar nuevamente otra reunión de paritaria con otro ofrecimiento. Así es como nos manejamos. Pasa que por ahí nos pasa que, bueno, que el tiempo se va pasando, viste que se dilata, llegamos siempre al principio de clases y estamos en que no podemos arreglar y no empiezan las clases. Y bueno, como ha pasado todos los años. La idea es que pudiéramos tener el aumento correspondiente y que ojalá todos los años esperamos poder empezar sin paro, sin movilizaciones. Pero bueno, no depende de nosotros, sino de la voluntad del gobierno y de que puedan darnos algo que realmente sea coherente. Porque en un trimestre de 250 pesos de aumento realmente no... a ningún docente, porque tampoco eso lo decide el gremio ni lo decide la secretaria gremial provincial, que es la que va a la convocatoria de paritaria. Sino que eso después baja a las bases, a las seccionales, y son los mismos docentes los que votan si aceptan o no la convocatoria. Después por mayoría, por supuesto. Pero no lo decide la secretaria que va a la paritaria, sino que lo deciden los docentes. Y los docentes esto no lo aceptan. ¿Qué día deberían empezar las clases en cada uno de los niveles? El 6 de marzo en primaria e inicial. Y secundaria comienza siempre una semana después. Lo que le ha pasado a los docentes que se ha fragmentado a veces y el paro no se sostiene es por el tema económico. Y ya estamos escuchando que los paros los van a descontar y que no van a devolver los días de paro, porque el día no trabajado no se paga. Así que realmente, la verdad que... ¿Presentismo no? No, presentismo no, pero cuando te descuentan el día de trabajo te descuentan mucho más de lo que el día vale. Siempre el día que te pagan, cuando te lo descuentan, siempre te descuentan más. Entonces, se entiende que a veces los docentes, con el sueldo que tienen y a veces tienen que mantener un hogar, y no les es fácil poder sostener como hicimos hace dos años atrás, 17 días de paro. Está el que puede sostenerlo y realmente el que no puede. Entonces, a veces más allá de lo que piensa o de la idea, lo que puede hacer. ¿No hubo ninguna propuesta más superadora o creativa o alternativa que no sea un paro en cuanto a lo que es pedido de paritarias, de sueldos, de reclamos? No, ¿sabés qué pasa? Que lamentablemente creo que es la única propuesta que el gobierno es lo único que el gobierno escucha. Porque nos pasa, por ejemplo, ahora que los chicos no están yendo a la escuela, que no empezó el periodo lectivo, hacemos marchas, hacemos movilizaciones, pero no obtenemos respuesta. Entonces, ¿qué se espera? Que no vayamos a trabajar, entonces ahí cuando no vamos a trabajar, ahí obtenemos una respuesta. En realidad no obtenemos respuesta si no es con un paro. Lo que hemos hecho, las marchas, movilizaciones que hacemos fuera del ciclo lectivo, nadie nos escucha.